La guerra entre Campanita y Jocelyn en Calada, y es que tal parece, hay rumores que la Peke quiere al bailarín de Kimberly con ella. Campana quiere todo lo que yo tengo, primero el cambio de bailarín, a lo mejor yo creo que piensa que porque está con Cristiano va a llegar a la final, entonces no hay que contar los pollitos antes de nacer. Te llenas la boca diciendo que yo te quito a tu padre, cuando al principio te lo dieron a él, y oh sorpresa, los cambios, ya lo habías dejado lesionado, por eso pediste el cambio de bailarín. Yo tengo entendido que Jocelyn en la mitad de la temporada anterior pidió cambio de partner, claro, ya lo había dejado lesionado, se habían peleado, no tuvo paciencia con él, entonces, pero le tocó llegar a la final con él. Oh sorpresa que cuando ingresa a esta temporada, yo teniendo mi partner, hay cambios, cambios de parejas. Oh, y se lleva la mía, mi pareja, ¿por qué? Porque yo había tenido muy buenas calificaciones, siempre estaba sentada en silla y todo lo demás, entonces ella dijo que quiero cogerme al mejor, y se me llevó a mi pareja. Me cambian de team, me cambian de partner, y ahí estoy, ¿por qué? Porque yo sí soy bailarina profesional, yo estoy dispuesta a bailar y a brillar con luz propia en donde me pongan. Yo no necesito al que carga más, al que baila más, al más guapo, no, con el que me pongan yo bailo. Llevo años de trayectoria bailando, estudiándolo, futura licenciada de danza del país, y pues bueno. ¿No tienes miedo que por ahí Jocelyn tome a mal tus palabras y comience una enemistad o por ahí problemas o escándalos? La verdad es que no, no tengo ningún problema, a quien se quiera atacar, que se ataque, no tengo ningún problema, mi único trabajo aquí es ganar para cumplir el sueño de mi caso social. Es que se dice que ahora ella está pidiendo, ella no está conforme con Bismarck, ¿por qué? Porque Bismarck no la carga, porque obviamente Bismarck es un poco más pequeño, ¿ya? Pero ella no entiende que hay mucha técnica para ser cargadas, tanto del hombre como de la mujer, ella simplemente va y se lanza a que la carguen, y no es así. Entonces tengo entendido que quiere hacer el cambio, que no está conforme con Bismarck, pero no lo voy a permitir. ¿Y si pide por ahí a Cristiano que regrese con Jocelyn? No lo voy a permitir. No. ¿Y si se lo dan, qué pasaría, cómo actuarías tú, cuál sería tu respuesta? Creo yo que hablaría primero con la producción, porque no me parece justo que se tomen en cuenta las chiquilladas de alguien, o los berrinches de alguien, cuando quiere, porque si lo pidió, pidió el cambio cuando ingresó, y que a mitad de temporada otra vez pida el cambio, no me parece justo. Pero sí, en verdad, me molestaría mucho, porque no hay que cumplir los berrinches de ella. De boca en boca, Silvana Torres. ¡Gracias!